¡Llorará! Cuando te digan, te amo, piénsalo Nadie que diga esas cosas logrará Arrancarme de tu mente y ocupar mi lugar Cuando te miren a nosotros, piénsalo Cuando te ofrezcan, cariño, piénsalo En mí estarás pensando, yo lo sé muy bien Cuando quieran otros besos, adueñarse de tu piel ¡Llorarás! Pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás tu cuerpo y alma de encontrar un nuevo amor Pero nunca encontrarás quien ya me conoce yo ¡Llorarás! Pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás tu cuerpo y alma de encontrar un nuevo amor Pero nunca encontrarás quien ya me conoce yo Cuando te miren a nosotros, piénsalo Cuando te ofrezcan, cariño, piénsalo En mí estarás pensando, yo lo sé muy bien Cuando quieran otros besos, adueñarse de tu piel ¡Llorarás! Pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás tu cuerpo y alma de encontrar un nuevo amor Pero nunca encontrarás quien ya me conoce yo ¡Llorarás! ¡Llorarás! Porque siempre rondaré en tus pensamientos Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido, marcado en tu alma Quedarás ¡Llorarás! ¡Llorarás! Con sentimiento para la familia Nava Para Mireya, Robert y el bombardero de Palmarejo ¡Cómo te quiero bombardero! ¡Llorarás! Pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás tu cuerpo y alma de encontrar un nuevo amor Pero nunca encontrarás quien ya me conoce yo Sentimiento ¡Llorarás! Coño, bicicleta Pero con el microcombo daba juro Y este bailazo Nunca lo olvidaré ¡Llorarás! Porque más me rondaré en tus pensamientos Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido, marcado en tu alma Quedarás ¡Llorarás! Pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás tu cuerpo y alma de encontrar un nuevo amor Pero nunca encontrarás quien ya me conoce yo Para siempre, mi vida Por qué se llama ¡Naitika! ¡Un atardejito! Estamos cansados, vamos a dormir Se acabó